El ministerio de Cristo empezó directamente en la confirmación de su identidad cuando nosotros Vamos a imponer las manos sobre alguien tenemos que entender que no es usted no es Juan Pérez No es Carmen no es Emilio es Jesús quien está haciendo yo me proyecto en mi relación con los Demás a través de Jesús porque Jesús ya no vivo yo más Cristo vive en mí y él cuando yo le pongo Las manos es como miren es sencillo usted pone su mano en el en el enchufe su dedo le toca a alguien No es usted la electricidad amén pero usted es simplemente un pasacorriente digan conmigo yo soy Un pasapoder yo soy un pasapoder estoy conectado a Dios y cuando impongo las manos le digo sé sano No en el nombre de Jesús amén entiende entonces no hago una oración muy grande a una oración de profética Declaro la palabra y la palabra que sale de Cristo hace lo que dice que va a ser Para el que tenga oído ahora a lo mejor no te va a salir en el primero en el segundo pero en el tercero La unción la confianza cada vez va a ser más y cuanto más practicamos más hacemos vas a ir creciendo en tu fe Es como la primera venta tocar el timbre verdad y no te salió la primera venta como quería y después decir bueno Yo voy a dejar esto porque no soy para esto toca el timbre la segunda vez y ya empieza la tercera vez la cuarta vez Le vendiste el libro verdad la quinta vez y después ya nadie te puede parar decirle que este lado practica 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 echar fuera demonios también es una práctica a lo mejor los demonios en el principio Quieren a ver si vos vas a tener la paciencia para ver si le vas a poder dar el aguante y el demonio se va a querer ir Pero vos te va a plantar ahí decir demonio yo tengo más paciencia que vos en el nombre de Jesús salí fuera En el nombre de Jesús andate de presión fuera de esta casa fuera de este lugar fuera de estas vidas Y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús la primera vez a lo mejor un poco más te va a cansar la segunda vez Pero la cuarta a las cinco veces ellos ya van a saber no con este no puedo hacer nada así que me voy nomás Amén el problema es que no practicamos no practicamos ni usted ni muchas veces yo entonces tenemos que practicar Constantemente ahora miremos dice en el versículo 8 respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres Bajo mi techo solamente di aquí está la clave el centurión entendió cuando usted viene delante un hijo de Dios Cuántos hijos de Dios tenemos aquí amén todos los que van a orar aquí son hijos de Dios amén Usted no venga no si el pastor no me toca yo no quiero yo no quiero solamente él el pastor no son todos hijos de Dios O hayan un hijo de la otra paternidad no usted no verdad por favor en el nombre de Jesús Aquí no hay ningún hijo del diablo son todos hijos de Dios amén entonces wow cuando esa persona viene Si usted solamente quiere que el pastor el profeta o el apóstol le toque usted no está teniendo la fe necesaria Porque usted tiene que venir el que menos tiene el que menos aparece para que su fe le demuestre a Dios Que usted tiene la confianza plena que no es el pastor que no es fulano es cualquiera que usted le toque Y virtud va a salir de esa persona porque usted va a arrebatar el poder Amén así es Entonces aleluya no me pida a mí que yo ore por usted Yo quiero que el pastor le va al pastor usted por favor el espíritu me dijo que la pastora es la que tiene que orar No, los hermanos hijos de Dios aquí van a liberar todo ese poder en el nombre de Jesús de Nazaret Entonces veamos como vi la palabra y mi criado sanará Cuando usted se acerca a un hermano que le va a decir tengo asma di la palabra y seré sano No es decir a ver si este hermano me impresiona con una oración bien larga Como los fariseos los parecidos que hacían oraciones largas usted vio alguna vez la oración de Jesús Todita no ni oraciones él oraba antes él ya venía a enviar la palabra nomás Amén entonces que va a ser hermano le va a imponer las manos y usted le va a decir di la palabra Y él te va a decir sé sano del asma asma fuera en el nombre de Jesús Chao y usted que dice gracias y usted se va sano Ahora se tiene que conectar la fe del hijo de Dios que está aquí parado Porque dice bueno hoy me toca en el calendario y bueno yo le tengo que imponer las manos Porque hoy me toca, me toca y no sé bueno voy a cumplir porque mi líder me hincha todo el tiempo Y tengo que venir es tu gran oportunidad de ser un transmisor del poder de Dios Conectate y tocale Amén en el nombre de Jesús Aleluya usted tiene que venir conectado, conectado la unción dice Por eso dicen y el Espíritu del Señor le ungió y andaba dice sanando liberando a los oprimidos Y veamos más di la palabra y mi criado sanará Que más le dice versículo 9 porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y otro ven y viene y a mi siervo dice y a mi siervo haz esto y lo hacen Entonces digan conmigo bajo autoridad ¿Qué quiere decir bajo autoridad? Que usted está bajo la autoridad de Dios Amén Quiere decir que usted es la persona que está cumpliendo la palabra Que usted es la persona que está ungida por Dios porque usted está bajo autoridad Estar bajo autoridad es no estar en rebeldía y estar bajo autoridad tiene todo el respaldo de Dios Ahora cómo se están bajo autoridad Sencillo el centurión vio la vida de Jesús Socorro pero Jesús Mira lo que dice aquí En capítulo Mateo 3 15 Pero Jesús le respondió Deja ahora porque Así conviene que cumplamos toda justicia Hablando del bautismo de Cristo Cristo vino a bautizarse y Juan le dijo No yo no te puedo bautizar Y Jesús le dijo Deja ahora porque así conviene que cumpla toda justicia Entonces le dejó Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua Y aquí los cielos se le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi hijo Amado El reconocimiento de Dios tiene mucho que ver que estoy bajo autoridad Amén Entonces Estar bajo autoridad es cumplir toda justicia Y Dios tiene complacencia en nuestras vidas Y para cerrar hoy día Dice porque también yo soy Versículo 10 Al oírlo Jesús Que le dijo Se maravilló en el versículo 10 El capítulo 8 de Mateos 8 10 Y al oírlo Jesús Y dijo A los que le seguían De ciertos digo Que ni a un Israel He hallado Tanta fe Y dice En versículo 13 Que dice Entonces Jesús le dijo al centurión Que le dijo Ve Y como creíste Te se ha hecho ¿Hizo una oración larga Jesús? No Le sorprendió la fe Y le dijo Ve Te he hecho Como creíste Y su criado fue Sano En aquella misma hora Amén